Listo. Muy buenos días. Ya son las 11.05. Vamos a dar inicio a nuestro seminario de Oracle Aconex. Vamos a ver la solución para obtener visibilidad, control, mejorar las aprobaciones, reducir los riesgos de todos tus proyectos. Acá hoy en día nos acompaña Mauricio Stai y Mario Castillo, que son de la marca Oracle. Nos van a apoyar con este seminario. Vamos a abrir con Mauricio, donde va a explicar un poco lo que es Oracle hoy en día, cómo funciona hoy en día la marca junto con esta solución Aconex. Vamos a mostrar también quizás algunas actualizaciones. Aconex, por supuesto, es una solución basada en la nube, se va actualizando periodo a periodo. Así que hay algunas novedades ahí que vamos a mostrar. Así que eso, también recordar que está la casilla ahí de preguntas, donde pueden hacer sus preguntas, por supuesto, interrumpirnos cuando quieran. También está el chat habilitado para ustedes. La idea es que sea, ojalá, bien interactivo, puedan hacer sus preguntas, ya sea por el chat o por la casilla ahí que dejamos habilitada también para ustedes. Y eso, así que muchas gracias a todos por su paciencia y por puntualidad. Y muchas gracias. Así que, Mauricio, te doy el pase para poder comenzar. ¿Estás en mute, sí, Mauricio? Ahí está, ahora sí. Gracias, Rolando. Buenos días a todos y gracias por participar esta mañana en esta presentación que queremos hacer junto a nuestro equipo. una solución, ¿verdad?, basada en la nube, como decía Rolando. Y como lo comentaba hace un rato, por favor, manejen sus preguntas ahí en el chat o en el QEA para poder ir respondiendo a esas preguntas a la media que vamos avanzando con la presentación. Esta presentación va a estar dividida en dos partes. es una primera parte que corresponde a un PowerPoint rápido, ¿verdad?, de introducción para dar un poquito de contexto a lo que luego vamos a mostrar en vivo con mi colega Mario Castillo. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, vamos a partir entonces. Ahí se ve mi pantalla, así que voy a ir avanzando entonces en la presentación desde ya. ¿Ok? Bien. Un segundo. Ahora sí. Nosotros pertenecemos dentro de Oroco a la unidad de negocios de construcción e ingeniería, una unidad de negocios que está focalizada con experiencia, ¿verdad?, y con soluciones específicas para todo lo que es el desarrollo de proyectos de construcción y de ingeniería en todas las etapas, ¿ok?, en distintas industrias, como infraestructura, minería, energía, ¿verdad?, en construcción, hospitales, pero el principal objetivo de nuestra unidad de negocios es conectar a todos los equipos en el mundo para desarrollar esos proyectos de infraestructura. ¿Ok? Especialmente lo que es Oracle con Aconex, lo que hace es conectar a los equipos. ¿Y por qué nace Aconex? Aconex nace en Australia hace bastante años ya, el 2020, en el año 2000, perdón, con una solución en la nube, específicamente porque los proyectos de construcción se ven hasta el día de hoy muy desconectados y son difíciles de controlar. Así que esto le agregamos en lo que es el tema de trabajo remoto, es decir, todas las empresas y toda la mucha gente trabajando todavía remotamente por producto de la pandemia, ¿verdad?, hace que en general enfrentemos un problema un poquito mayor. En general, la mayoría de los proyectos de hoy en día involucran más organizaciones, múltiples organizaciones, trabajando remotamente, como dije antes. Eso hace que la integridad de la información sufra bastante. No sabemos muy bien cuál es la última versión, por ejemplo, ¿verdad?, que si nos enviaron o no. Por lo tanto, la integridad sufre bastante. Y algo que en general muchos creemos que tenemos control sobre la visibilidad responsable de las partes, normalmente cuando nuestros usuarios se empiezan a conocer Aconex se dan cuenta que realmente no tienen tanto control. Algo que normalmente nos parece como descartado, que ya está ok, que tenemos ese control, la visibilidad, pero realmente no la tienen, porque a veces pasa que no sabemos por dónde llegó la información, si entró por un correo electrónico, por el sistema que tienen documental de alguna otra empresa, etc. Entonces, en ese escenario es bastante difícil hacer gestión, sobre todo cuando tengo más de un proyecto funcionando al mismo tiempo. Normalmente las empresas con las que nosotros nos encontramos, y ustedes mismos tienen sistemas, o sea, con nadie partimos desde cero, aunque no tienen ningún sistema, no. En general, por ejemplo, en este slide aparece un dueño de un proyecto, ¿verdad?, un contratista principal en el centro, puede estar en cualquier posición, da lo mismo. Las autoridades, sus contratistas, proveedores, administradores de instalaciones, consultores, ¿verdad? Todos ellos tienen probablemente sus soluciones. Algunos tienen SharePoint, ¿verdad?, registro en Excel, casillas de Dropbox para compartir documentos pesados, grandes, Google Drive, sitios FTP, ¿verdad?, sistemas documentales propietarios. En general, todos tienen esto. Entonces, de alguna manera, todas las comunicaciones están haciendo normalmente vía correo electrónico. Entonces, aquí pasa que entre el consultorio y el contratista se van empezando a compartir información entre SharePoint, por ejemplo, y correo electrónico y un portal, esto va quedando en los correos de cada uno, y nos vamos llenando con la bandeja de entrada y salida, obviamente, de información, ¿verdad? Cuando nos comunicamos con el dueño del proyecto vía correo, este lo guarda en su sitio FTP, pero cuando quiera hacer una solicitud de información, por ejemplo, va a ir probablemente a través de correo. Vamos a ir avanzando con los distintos consultores, con distintos formularios o comunicaciones que se necesitan. Y finalmente, llegamos a una situación de este estilo donde todo el mundo tiene la información, todo el mundo tiene las comunicaciones, pero sin trazabilidad, sin poder hacer auditoría, y la verdad que no hay una única fuente de la verdad, por lo tanto, genera pérdida de tiempo, descontrol, y muchas veces, obviamente, pérdida de dinero, porque podemos estar trabajando con un documento, o con una comunicación que no es la última, no está vigente, y no nos enteramos de ello, porque llega por distintas fuentes. A esto agreguemos el spam y otro tipo de variables que pueden influir. Nuestra solución en nuestra unidad de negocio es una solución que va a permitirnos automatizar procesos, en todas las etapas. En general, fíjate que estamos en todas las etapas de un proyecto, de planificación, construcción, operación, pasando por etapas de diseño, de licitación, ¿verdad? Y tenemos experiencias hoy día presentes en distintas etapas, en distintos tipos de proyectos. Cada uno de estos puntos pasa a ser, de alguna forma, una tarea principal, como un poco para dar una idea de lo que es nuestra solución completa. Partiendo desde un análisis de proyectos, desde que empezamos con un plan de inversiones, un análisis de casos, de un proyecto, para que una solución específica nos pueda ayudar con distintos parámetros y variables, ¿verdad? ¿Qué proyecto nos conviene hacer primero? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Verdad? Eso en el torno de nuestras soluciones, que es Primavera, ¿ok? Porfolio Management. Por otro lado, cuando ya empezamos a hacer el proyecto, vamos a poder hacer gestión de riesgo, gestión de proyectos, gestión de programación, gestión de recursos, analizar el progreso que vamos a ir teniendo, ¿verdad? A través de soluciones como nuestro Oracle Primavera Cloud, por ejemplo, Schedule, ¿ok? Y por el lado de arriba vamos a tener todo lo que es, todo el control de costo, control de contrato, el gerenciamiento de entrega, el gerenciamiento y gestión de documentos y comunicaciones, a través de lo que hoy día vamos a hablar, que es Aconex, ¿ok? Entonces, el tema acá es que esté todo integrado, que podamos automatizar estos procesos, que la información que manejo de un lado pueda ser útil para otras soluciones, obviamente, y tengamos un complemento entero, ¿ok? Con respecto a los proyectos más exitosos que tiene nuestra industria, en nuestras regiones, en la zona sur de Latinoamérica, ¿verdad? Principalmente en empresas de ingeniería, por ejemplo, como Vestel o Worldly, donde de alguna manera tienen contratos globales y en todos sus proyectos utilizan Aconex, específicamente hoy día. Empresas como SIGDOCOPER, SUHL, Ferroviar, Paré y Álvarez, Constructuras de Expucio Oriente, JRI, JJ, empresas de ingeniería, estoy poniendo algunas porque la verdad es que tengo bastantes logos, pero la idea es poner de todas las industrias. Utilicen todas ellas Aconex de manera súper exitosa. En el caso de Metro Santiago, por ejemplo, con la línea 2, la línea 3, la línea 6, hoy día con línea 7, empezando con líneas 8 y 9, o la línea 2 del metro de Lima, la línea 1 del metro también está utilizando Aconex, empresas como este caso, perdón, como este caso, un segundito, gracias. O empresas como Hidro Global para proyectos hidroeléctricos en Perú, supongamos, o INSO con el proyecto del hospital de Chillán, el hospital del Salvador en Santiago, proyectos de aguas, con aguas Pacífico, todo en el área de energía, Coordinación de Unión Europeo Nacional, Tractebel, Colbún, CGE, son hoy día usuarios de nuestras soluciones en sus proyectos, y en el mundo minero, claro, obviamente estamos muy presentes, Mantos Popper, Mineral Pacífico, Enami, Antófagas también, con todas sus divisiones y también la vicepresidencia, Coyahuas, Anglomérico, Goldfields, en Perú, también bastante minera, en Argentina, el proyecto José María, uno de los más grandes que se está empezando ahora a, se está iniciando, o a Mineral Andina del Sol, con este caso, en el caso de Veladero, ¿verdad? Minsura, Antapacay, Aeropuerto, Aeropuerto Chinchero, Aeropuerto de Lima, ¿verdad? Son todos, digamos, proyectos que están utilizando esta solución. Un poquito, un poquito para darle el contexto de algunas características importantes de Aconex. Primero que todo, la seguridad. La seguridad es sumamente importante para nosotros y para nuestros usuarios, ¿verdad? Porque están confiando en que en nuestra plataforma está todo su proyecto. Por lo tanto, tenemos los niveles más altos de seguridad, podemos compartir con quienes ustedes quieran ese tipo de información, ¿verdad? Para que ustedes estén tranquilos y todos trabajen de manera segura, ¿verdad? En este proceso. Es importante la neutralidad. Esa es la segunda característica. La neutralidad es única, no existe otra solución y probablemente uno de los motivos por lo que muchos usuarios utilizan Aconex es exactamente por esto. ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad significa que se respeta la propiedad de los datos y las decisiones de cada uno de los que participan en un proyecto. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, cada uno es dueño de su información. Supongamos acá, en el círculo naranja, es el proyecto y estamos invitados todos a trabajar, un grupo. El cliente nos invita o el gerente del proyecto nos da licencia en Aconex, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, como contratista, puedo acceder al proyecto, que estoy invitado, y puedo subir todos los documentos que yo quiera. Y, ¿verdad? Supongamos que yo subo, no sé, 300 documentos. Y el gerente del proyecto sube 2.000 documentos. Yo no veo esos 2.000 documentos, ni él ve mis 300 documentos. Hasta cuando yo no comparto o él comparte algo. ¿Qué significa eso? Que aquí no hay VPN, aquí yo no voy a entrar en el sistema del cliente o quien me invita, ni él va a entrar en mi sistema. Sino que es por naturaleza el software. Cuando yo decido mandar 20 documentos para quien me los revise, voy a enviar un transmittal o voy a enviar un flujo de trabajo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la empresa de ingeniería va a compartir al contratista un set de documentos y el contratista va a enviarlo al subcontractista para que se resuelva X caso. Solamente ellos tres acceden. Todavía ni el cliente, ni el gerente del proyecto, ni el consultor acceden a esa información porque realmente todavía no está lista. Entonces, primero, cada uno trabaja tranquilo. Es una solución que permite gestionar y no es un repositorio de información, sino que va más allá. Y segunda cosa es que se utiliza esta solución para gestionar, ¿verdad? Y para trabajar seguro y tranquilo. Entonces, en general, acá nadie se llena entre comida de basura que no está preparada, ¿verdad? O perdemos el riesgo de poder utilizar un documento que todavía no está listo, que no está aprobado y que yo lo estoy utilizando y voy a terreno con él y pierdo el tiempo o pierdo mucho de mi capital de proyecto porque estoy utilizando un documento equivocado. El tercer punto importante es la visibilidad. Esta visibilidad se refiere a que se conecta, todos los procesos, perdón, están conectados con transabilidad y con visibilidad. Esto se refiere más bien a las comunicaciones. Las comunicaciones dentro de Acro es sumamente importante. Es único en general también. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos va a permitir combatir aquel problema que todos tenemos siempre, que corresponde a llenarse de correo electrónico, emails, pero no saber en qué contexto están, o si ya respondieron, si me respondieron o no, si yo respondí a tiempo. Muchas veces pasa, por ejemplo, que yo le mando un email, supongamos a Mario, y Mario se lo envía a Rolando, y Rolando agrega un nuevo correo, supongamos, nuevas personas, sin contexto, y esas personas piensan a preguntar un poco de qué se trata, y empiezan a pedir información y Rolando va respondiendo correos, por ejemplo, cualquiera de nosotros va correspondiendo correos contra esa información. Eso hace que, de alguna manera, nos llenemos de emails con otros emails adjuntos, por ejemplo. Bueno, lo que hace acá esta solución específicamente es hacer comunicaciones controladas. Cuando las comunicaciones están controladas, se refiere a, por ejemplo, hacer un formulario que ustedes configuran, que nosotros les enseñamos a configurar, y con ese formulario ustedes se van comunicando. Por ejemplo, acá, el cliente manda una solicitud de información al contratista, al contratista lo manda al consultor, va y vuelve con distintos formularios, pero todos los que están involucrados, si vamos agregando, son partes del proceso y de la historia, por lo tanto, están siempre dentro de un contexto. Porque esa comunicación te ha codificado, y da seguimiento, y podemos saber exactamente si está respondida, en qué dato está, si yo la respondí a tiempo, cuántas tengo pendientes. Esto nos da para mucho, como para poder hacer análisis sobre el avance, y principalmente, para no equivocarse con la información que estamos manteniendo. Entonces, no es que este va a reemplazar a un email, en ningún caso, sino que más bien va a ser comunicaciones específicas, controladas, que yo debo darle seguimiento, y que afecten específicamente al proyecto. Fíjate que esto puede ser de uso interno, o aquí está con mucho ejemplo con respecto a uso externo, colaborativo, pero también muchos usuarios nuestros utilizan todas estas herramientas para su comunicación interna también. ¿Ok? Todo que ha registrado. Con esto ya estoy terminando, en esta parte que es, para que AConex sea exitoso, es importante que sea la única plataforma para gestionar la información en los procesos de los proyectos. Esto puede sonar muy egocéntrico desde el punto de vista comercial, pero la verdad es que tiene un significado mucho más funcional. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes tienen ya registro en Excel, como lo vimos en una de las primeras láminas, SharePoint, registro en Excel, dijimos Dropbox, etc. Y mantienen todo eso, y le agregan a AConex, la verdad es que el usuario común y corriente no sabe si el último documento está en SharePoint, si está en el registro de Excel, si está en el FTP, y más encima ahora le agregan AConex. No sabe si la última versión está en el email también. Entonces, finalmente pasamos a ser un problema y no una solución. Un problema más. Todos nuestros usuarios que les mostramos los logos hace un rato atrás, son usuarios que decidieron, ya sea para uno o para muchos de sus proyectos, o todos sus proyectos, utilizar AConex. Pero significó que es la única fuente de la verdad para que todo sea la solución para encontrar, archivar, gestionar, digamos, con toda la trazabilidad y hacer todos los flujos que correspondan para poder manejar la información. Dicho eso, hay certeza de la inversión, hay un modelo de usuarios ilimitado, hay un modelo de usuarios ilimitado. Es importante también destacar que el almacenamiento siempre es ilimitado, tanto para usuarios, para el usuario dueño del proyecto, o de AConex como tal, y todos los invitados que estén trabajando en torno al proyecto. O sea, nosotros no, esto no va por cantidad de usuarios, por cantidad, perdón, de documentos, ni espacio en la nube, no. Ese es un problema de Oracle, en general, dar ese sustento, por lo tanto, todo ese almacenamiento es ilimitado. El soporte, y los tutoriales también son ilimitados, tanto para quien adquiere, como para todos los que invitan a trabajar. Es una solución que se ajusta, es una solución que se configura, no hay que programarla, sino hay que configurarla. Cada usuario tiene su propia configuración, de acuerdo a la inteligencia de negocio que cada uno tiene. Esto se implementa en un tiempo entre tres a seis semanas, que incluye la configuración y los entrenamientos, tanto para usuarios, como para administradores. Obviamente tiene soporte en España, en español, ¿verdad? La interfaz está en español, y está un poco disponible. Con el último slide, quiero terminar, ¿qué es? Lo más importante es conectar a todos los equipos en el proyecto. La solución SAS tiene aplicativos, digamos, para móviles, tanto para iOS, como para Android. Por lo tanto, por lo tanto, ustedes pueden, digamos, revisar un documento, aprobar un documento, contestar una comunicación, contestar un transmital, desde cualquier punto. En todas las etapas del proyecto, de los logos que vimos antes, hay empresas que están trabajando en planificación de sus proyectos, utilizando Ocron, y otros están construyendo, otros están en operaciones. Es absolutamente amplia la gama. ¿Cómo se está distribuido esto? Esto lo va a mostrar con mayor intensidad Mario, pero es control de documentos, ¿verdad? Y comunicaciones, los principales módulos dentro de Ocron Score, que es la base. El control de documentos nos va a permitir administrar toda la información, con las versiones, con los transmitters, los flujos de trabajo, ¿verdad? Para automatizar los procesos de revisión y aprobaciones. Las comunicaciones, ya lo adelanté, ¿verdad? Son todas las comunicaciones internas y externas a través de formularios. Todas las búsquedas que yo hago son un reporte, por lo tanto, también tengo reportes adicionales que son reportes estándar de cómo van mis comunicaciones, mi flujo de trabajo, mi control de documentos. Y he empezado con una primera aproximación a lo que es exploración de modelos BIM. ¿Ok? Donde puedo cargar modelos BIM, visualizarlos, esto es muy de alto nivel, no viene a competir en lo absoluto con soluciones como de Autodesk, ni soluciones de Bentley, ni soluciones específicamente de desarrollo BIM. Esto es para revisar modelos, para poder colaborar, para poder, sin una herramienta, difícil ni cara, poder, por ejemplo, hacer colaboración, hacer revisiones. ¿Ok? Para eso están los módulos adicionales como colaboración en proceso de modelos BIM. ¿Verdad? Hay un módulo de gestión de licitaciones que a la gente en minería, sobre todo, le gusta mucho, es para licitaciones privadas. Hay un módulo de gestión de entregas que se llama Package para poder empaquetar entregables, ¿verdad? a partir del control de documentos. Hay un módulo de inspección de campo y protocolo que se llama Conestfield, que es justamente para móviles y nos va a permitir poder levantar incidentes en terreno, asignárselo a alguien, dar una fecha de cierre o ir con mi protocolo de inspección para poder resolver. Y finalmente, un módulo que se llama Conestfield Control para el control de proyectos y control de contratos dentro de los distintos proyectos. Vamos a tener todo un WBS, ¿verdad? Con todas las cuentas asignadas, con el presupuesto, con el forecast de proyectos, ¿verdad? Con los costos y con todos los contratos asociados a él. Este tiene directa relación y está integrado con Primavera, por ejemplo, ya sea Primera Oracle, Primera Cloud o Primera P6 para hacer análisis de valor ganado. Después podemos compartir esta información. Aquí hay algunas características importantes. Esto ya es lo que hemos estado mencionando hace un rato atrás. La disolución número uno en el mundo, ¿verdad? No tiene límite en cantidad, está certificada, están los APIs disponibles, es importante decirlo, sin costo, para hacer integraciones, la implementación entre cuatro y seis semanas, eso lo mencionamos. ¿Ok? Ahora dejo con usted a mi colega Mario para que pueda presentarles ya activamente lo que es Acorex y vamos a ir respondiendo a las preguntas que van haciendo en el chat. Así que mantenemos aquí el contacto. Adelante Mario. Sí, hola a todos, buenos días a todos. Gracias por la gran asistencia que tenemos, así que bueno, espero que lo que estamos presentando sea de su interés. Me están escuchando bien, ¿no? Ahí está, de repente, tengo el primero que vamos a hablar. Perfecto. Sí, ahí Mauricio, a ver si me dejas compartir para ir presentando ya la solución. Sí, bueno, como decía, tremenda asistencia, gracias por aceptar la invitación. Vamos a tratar de hacer algo bien entretenido hoy día. Mira, sí, quiero partir diferente hoy día. Generalmente partimos, voy a ir al tiro a la demo en vivo, pero quiero compartir con ustedes algunas buenas noticias que estamos teniendo y también vamos compartiendo con ustedes cómo este producto va creciendo, ¿cierto? Y va posicionándose como el estándar en gestión documental y en colaboración de proyectos. No sé si ahí ya están viendo mi pantalla de un certificado. No sé si me confirma, Mauricio, Rolando. Sí, se ve perfecto. Bueno, sí, compartir con ustedes esta noticia. Generalmente en los webinars nos preguntan, por ahí llegan preguntas de tipos de certificaciones, bueno, ¿quién los valida? ¿Quién está tomando esto? ¿Quién está revisando que la solución cumpla con lo que ustedes dicen? Bueno, esta empresa BCI, ¿cierto? Una certificadora mundial tipo Buroberita o ISO, ¿cierto? ¿Qué certifica? Soluciones de gestión documental y de otros procesos. Específicamente acabamos de obtener, acabamos, digo, pero hace unos dos o tres meses, acabamos de obtener la certificación para la ISO 19650, que es algo que nos venían preguntando hace mucho tiempo nuestros clientes y por lo tanto queremos compartir con eso esa buena noticia. Esto ayuda mucho, ¿cierto? Sobre todo cuando ustedes están postulando licitaciones con mandantes o cuando están en el proceso de implementar metodología BIM e ir certificándose. Este certificado, entonces certifica y se lo comparto con ustedes, ¿cierto? Certifica que ACONEX, ¿cierto? Está certificado para, sobre todo el tema BIM, ¿cierto? Que es algo que Mauricio mencionó por ahí. Acá está, ¿cierto? El certificado firmado, ¿cierto? Bueno, pero lo más interesante acá, esta empresa está certificando, ¿cierto? En lo que es el Command Data Environment, ¿cierto? En el Model Viewing, Model Coordination, Design Construction Management, etc. O sea, una serie de certificaciones, procedimientos, ¿cierto? Que está cumpliendo ACONEX. Aquí está el detalle, ¿cierto? De cada norma que cumplimos, ¿cierto? Está la descripción de por qué ACONEX, qué es lo que es ACONEX, qué es lo que hace, que es un poquito el tema del webinar que le decíamos hoy día, ¿cierto? Es una solución que conecta equipos, que ayuda rápidamente a la adopción de la solución, que se ocupa durante todo el ciclo de vida de los proyectos, ¿cierto? Está altamente configurable. O sea, son cosas que es importante que ya nos lo estamos diciendo nosotros. Son cosas que una empresa independiente, ¿cierto? Una certificadora está certificando. Por eso, quería partir con eso, porque son buenas noticias, son cosas que las compañías hoy día están buscando, están buscando certificaciones, están buscando crecer con soluciones que están validadas, ¿cierto? Por el mercado, pero también por organismos que están alineados con las buenas prácticas en gestión de proyectos y hoy día en muchas metodologías, ¿cierto? No solo BIM, ¿cierto? Hoy día también tenemos AWP, ¿cierto? Una metodología que está entrando muy fuerte. BIM, ¿cierto? Que también lo hemos conversado. Por lo tanto, quería partir de esa manera porque son buenas noticias y que también, obviamente, muchas veces no se comentan tanto o no se le da tanta difusión. Voy inmediato, entonces, con lo que es la solución. Denme un minuto. Estoy aquí. Buscando mi navegador. Ahí voy a compartir. Ustedes me avisan cuando, ahí Rolando, Mauricio, me avisan cuando ya estén viendo el navegador. Sí, está el navegador ahí funcionando, Mario. Perfecto, gracias, Rolando. Bueno, a ver, usted ya, Mauricio, lo comentó, ¿cierto? Aconex es una solución, ¿cierto? Como SaaS, ¿cierto? Como una solución, como servicio, es una suscripción. Mauricio ya lo comentó. De esta manera, ¿cierto? Para ustedes empezar a utilizar Aconex, no se necesita instalar nada, ¿cierto? Es una solución que funciona a través de browser. Justamente ayer estaba respondiendo unos términos de referencia, ¿cierto? Donde preguntaban, bueno, ¿cómo funciona? Bueno, esto funciona a través de navegadores, de cualquier navegador. En este caso, yo estoy utilizando Firefox, Firefox, perdón, podría ser Bozilla, podría ser Chrome, podría ser Safari, ¿cierto? O sea, cualquier navegador van a poder ustedes utilizar Aconex. Basta solamente una URL que es provista una vez que ustedes contratan el servicio, ¿cierto? Que ahí, Rolando al final, les va a comentar un poquito de los aspectos comerciales. Cuando ya contratan el servicio, se les da acceso con usuario y contraseña, ¿cierto? Que es parte del proyecto de implementación. Y bueno, desde ya, ustedes ya obviamente ya pueden empezar a utilizar Aconex. Lo entretenido, ¿cierto? Son cosas que van ayudando a la adopción. Por ejemplo, poder elegir el idioma. Eso ya ayuda, ¿cierto? En que yo pueda trabajar en mi idioma nativo, ¿cierto? Que siempre ha sido un desafío. Hoy día menos, pero siempre había, hay un desafío de aquellas soluciones que están solo en inglés, que no se pueden configurar, siempre un desafío. Hoy día Aconex ya está, no voy a decir en todos los idiomas, no les voy a mentir. Están los idiomas principales, ¿cierto? Ingres, español, lo que ustedes están viendo ahí. Y en este caso, la demostración la vamos a hacer en español para que vean ustedes, obviamente, se haga mucho más amigable. Así que, bueno, desde un inicio, ya esto es bastante amigable. Ingreso. Perdón, déjenme, aquí tengo un, déjenme un minuto. Voy a comer acá. Mientras. Sí. Ahí sí. Entonces, ya estoy aquí, perdón, aquí déjenme entrar de nuevo porque este es un ambiente mundial, ¿cierto? Aquí ustedes lo ven en alemán, así que tengo que entrar de nuevo porque tengo en mente que compartimos diversos, déjenme un minuto, diversos usuarios que hacemos presentaciones. Un minuto acá. Voy de inmediato. Listo. Listo, ya estamos, disculpen, ahí, como les decía, son ambientes públicos, ambientes de demostración que son públicos y ahí, de repente, nos topamos, ¿cierto? En lo que es las presentaciones que estamos haciendo. Bueno, aquí ya estamos en Aconex, ¿cierto? Yo me logueé, ¿cierto? Ya entré, ahora entré con Chrome, ¿cierto? Y esto es Aconex, un poquito el look and feel antes de ir avanzando tan rápido, más rápido, ¿cierto? Por aquí, ¿cierto? Tengo un usuario y contraseña. Por ahí, puede ser algo simple, pero, bueno, ¿por qué es importante? Mauricio les comentaba el tema de la neutralidad, el tema de qué información puedo ver yo. Aquí justamente es súper importante esto. O sea, en este caso, en esta demostración, yo estoy accediendo como Patrick O'Leary, ¿cierto? Él pertenece a la organización Majestic, por lo tanto, él accede, ¿cierto? Primero, a los proyectos que él está invitado, a los proyectos en que él ha sido invitado. ¿Qué proyectos ha sido invitado él? Acá lo puede ver, aquí tenemos un Project Selector. En este caso, Patrick, ¿cierto? Que es esta persona, está invitado a cinco proyectos. En realidad, cuatro, porque él tiene un proyecto que está en modo archivo, ¿cierto? Standby, ¿cierto? Tiene cuatro proyectos a los cuales él ha sido invitado y pertenece a la organización Majestic, es decir, Patrick va a poder visualizar aquella información que se le ha compartido a él de otras organizaciones y también a la información que su organización está creando y obviamente compartiendo con los diferentes usuarios. Es importante este tema de la neutralidad, es algo que no existe en nuestras soluciones, es algo que es el diferenciador y el factor de éxito de por qué Acones ha sido tan éxito si sigue siendo tan exitoso como herramienta de colaboración para equipos de proyectos. La neutralidad no existe en otras soluciones, eso quiero ser muy claro, es un diferenciador de éxito. Bueno, Aponis también es multiproyecto, es decir, acá yo puedo tener todos los proyectos, visualizar todos los proyectos en los cuales yo he sido invitado y puedo ir navegando de proyecto en proyecto sin tener que volver a loguearme, ¿cierto? Es decir, yo en este caso estoy en este proyecto, estoy viendo los procesos de este proyecto, si me cambio a otro proyecto, por ejemplo, a Breeze, es otro proyecto, ¿cierto? Donde tengo otro proyecto con toda la descripción del proyecto, con indicadores, ¿cierto? Me puedo cambiar a otro proyecto, a Skype, por ejemplo, otro proyecto de mi organización, es decir, puedo navegar rápidamente, ¿cierto? Ustedes ven lo rápido que es, puedo ir navegando entre proyectos sin mayor dificultad. Cosas interesantes también que muchas veces no se comentan, es la facilidad con que Aconex ayuda a los usuarios a trabajar. Por el lado derecho, fíjense, acá tengo la descripción del proyecto, la información, cierto acceso directo, pero por ejemplo, tengo siempre un botón, un link a lo que es la ayuda de Aconex. Aconex tiene un sitio de ayuda para todos nuestros usuarios en español, donde pueden también obtener capacitación en cada uno de los temas. Esto es gratis y es permanente para todos los usuarios de Aconex. Es muy bueno, como ya lo he escrito anteriormente, Aconex es un servicio que está en constante mejora. Siempre ustedes van a tener lo último de Aconex. De hecho, si ustedes ven acá, bueno, acá la ayuda puedo buscar por cada uno de los módulos. Si me meto, por ejemplo, al módulo de documentos, me va a empezar a preguntar qué quiero hacer en el módulo de documentos, si tengo problemas, lo esencial, voy viendo videos, ¿cierto? Tengo una serie, todo en español, eso es muy bueno, todo en español, cómo descargar un documento, cómo subir un documento, cómo transmitir un documento, o sea, la ayuda siempre está. Si no tuvieron el entrenamiento, rápidamente la pueden tener. También, como es un servicio, ¿cierto? Tenemos constantemente nuevas mejoras, constantemente digo mensualmente, cosas nuevas que se están agregando a la solución, mejoras, mejores funcionalidades, etcétera. Cuando yo quiero saber eso, ¿cierto? Pincho acá, por ejemplo, notas de actualización más reciente, y me voy a ir a un sitio, ¿cierto? De nuevo, siempre está actualizado, donde me va a ir indicando en qué versión estoy, ¿cierto? Está Aconex, y qué es lo nuevo, qué es lo nuevo respecto a otras versiones. Entonces, yo puedo ir conociendo, ¿cierto? ¿Qué tengo de nuevo en esta versión, ¿cierto? De lobby, de documentos, de correo, del visualizador, de planos, o sea, siempre estamos explicando y difundiendo qué es lo nuevo de Aconex. Es decir, Aconex no es una solución estática, constantemente está teniendo mejoras, y eso es bueno para ustedes, bueno para todos, porque finalmente, todos los usuarios que trabajan en Aconex, siempre van a estar trabajando en la última versión del producto, sin necesidad de tener que aplicar ningún parche, ni solicitar un visualizador, ni nada. Siempre ustedes están en la última versión de la solución. Bueno, veamos un poquito ya la solución, ¿cierto? Bueno, les recuerdo, vayan dejando ahí las preguntas en el botón Q&A, ¿cierto? Ahí nuestro equipo está encantado de responder las preguntas, así que ahí vamos a ir al final, ¿cierto? A comentar algunas que puedan ser ahí relevantes, pero está nuestro equipo ahí respondiendo para que vayan dejando con confianza sus preguntas. Bueno, seguir explicando cómo está estructurado un poquito a Conex, por aquí, ¿cierto? Explicaba el tema del usuario, por aquí explicaba el tema del selector de proyectos, de esta manera puedo ir navegando de proyecto en proyecto, ¿cierto? Por acá al medio, ¿cierto? En este menú azul, tengo todos los módulos que yo, como Patrick, tengo acceso, en este caso en este ambiente de demostración, ¿cierto? Yo, como administrador, tengo varios módulos, casi todos, ¿cierto? Por aquí está el módulo de tareas, que ya lo voy a explicar, ¿cierto? Por aquí está el módulo de modelos, que es todo lo que es relacionado con la metodología BIM, ¿cierto? El gestor documental, las comunicaciones, que explicaba Mauricio, el módulo de FIL, algo muy, muy interesante y que ha tenido mucho éxito también orientado a todos los equipos de campo, aquellos que hacen las inspecciones, los protocolos de calidad, incluso los informes diarios. Si ustedes ven, acá tenemos el tratamiento de los incidentes, de los checklists, ¿cierto? Los punchlists, los daily reports, todo eso ya lo tenemos listo, listo para usar. Otra cosa importante, también no lo había mencionado, la aplicación de Aconex Mobile está lista, cada vez que ustedes contratan Aconex, ¿cierto? Ya pueden bajar la aplicación para su teléfono y utilizar Aconex desde su smartphone o desde su tablet. Es decir, eso ya está en idioma español también, por lo tanto, ese es otro beneficio que ustedes tienen con Aconex. Temas de paquetes de documentación, ¿cierto? Costos, un módulo muy, muy interesante, por ahí Mauricio lo mostraba en su slide como Project Control, ¿cierto? Todo ordenado con control de costos de proyecto, licitaciones, todo el módulo de flujo de trabajo, por ahí también Mauricio lo comentaba. Los flujos de trabajo en Aconex los crean ustedes. Aconex no vienen con flujos de trabajo, los ayudamos a crearlos, es flexible, los flujos de trabajo son ilimitados, ustedes pueden crear todos los que deseen, ¿cierto? Por lo tanto, eso es algo también interesante que son muy fáciles de configurar, se les enseña a hacerlo y son de verdad muy, muy fáciles de configurar. Documentación de proveedores, cuando tengo, por ejemplo, contratos con proveedores muy específicos y quieren manejar esa información un poquito más privado, todo el tema de indicadores o dashboard y reportes también está incluido dentro de Aconex, por lo tanto, todo esto, todo esto también, esta parte de los módulos va a depender mucho de mi perfil, del rol que yo tenga como usuario. Aconex tiene un detallado perfilamiento de usuario, cuando yo accedo, accedo con un rol, el rol puede ser diferente de proyecto en proyecto, yo puedo ser Mario, en un proyecto puede ser project manager, en otro proyecto puedo ser asesor, en otro proyecto puedo ser consultor o etcétera, puedo tener diferentes roles y la misma persona y eso obviamente se define de proyecto a proyecto, también eso es, también se les enseña ustedes y quedan habilitados para que ustedes lo manejen. Bueno, vamos por el tiempo, vamos a tratar de obviamente ir concentrando en la que hay un módulo que son más, obviamente, más utilizados, yo creo que ha sido la convocatoria de este webinar, ¿cierto? Empezando por el módulo de tareas, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Que yo lo llamo como el inbox del día a día, es como lo que tengo pendiente de hacer. Primero, tengo cierto, un dashboard de indicadores que me dice, por ejemplo, todo esto que estoy mostrando es configurable, ¿cierto? Esto es un, tómenlo, es una demostración, todo lo que voy a mostrar es un ambiente preparado para demostración, pero todo esto que voy a mostrar se puede configurar durante el proyecto de implementación que por ahí Mauricio lo comentó y lo vuelvo a repetir, el proyecto de implementación de Aconex, ¿cierto? Es bastante breve, dura entre tres y cuatro semanas, tres y cuatro semanas hasta que la solución está en producción. Eso obviamente puede mejorar o puede variar dependiendo de los tiempos de cada implementación, dependiendo de los tiempos principalmente de los tiempos que el cliente le dedique a la implementación. Entendemos que obviamente cualquier implementación impacta en el trabajo diario, por lo tanto, muchas veces por ahí hay algunas diferencias, pero en general el proyecto está pensado para que en tres y máximo cuatro semanas Aconex esté disponible para los equipos, para el equipo, el proyecto, para el cliente y para todos los usuarios. Es así de breve, es así de rápido. Así que por ese lado también es una tranquilidad, un beneficio el poder disponer de una solución de manera tan rápida. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, todos los que trabajamos en la GVU, ¿cierto? Ahí ustedes ven a mi espalda, nosotros Mauricio, ¿cierto? Pertenecemos a lo que es la GVU, a la unidad global, ¿cierto? De Ingeniería y Construcción de Oracle, ¿cierto? Todos los que trabajamos acá, venimos del mundo de los proyectos. Entendemos entonces que estas necesidades, estas implementaciones no pueden durar seis meses, ocho meses, un año. Deben ser breves porque los proyectos son rápidos, porque los proyectos necesitan la solución de este tipo. Por lo tanto, también eso transmitírselo y ahí obviamente después pueden contactar, ¿cierto? A nuestro ejecutivo, a Mauricio, a Rolando, a Diany, ¿cierto? Que está en la reunión para que puedan ir ya tomando información de los proyectos de la implementación. Bueno, decía entonces que comenzamos, ¿cierto? Mi inbox es como con lo que me levanto, ¿cierto? Con un panel de tareas que en fondo es lo que yo, como Patrick, tengo pendiente de responder o gestionar en mi proyecto, en Five Star. Tengo un dashboard, ¿cierto? Donde me dice, bueno, tienes el proyecto, ¿cierto? Hay 155 RFI, ¿cierto? 55 abiertas, 81 terminadas, ¿cierto? Cartas de solicitud de cambio, ¿cuántos workflows están corriendo, ¿cierto? En el proyecto en el cual yo tengo injerencia, incidentes, todo lo que es el levantamiento de incidentes, ¿cierto? Pero esto también lo puedo profundizar, ¿cierto? Sí, déjenme acá, un pequeño delay. Trabajando con una VPN, les pido un disculpa que estamos trabajando con una VPN y de repente se pone un poco, un poco lenta. Entonces, para ir avanzando, les decía, en el módulo de tareas, que es lo que estoy mostrando, ¿cierto? En definitiva, es lo que yo tengo pendiente de gestionar. Entonces, les mostraba, ¿cierto? El primero es el dashboard, es decir, un dashboard donde tengo, bueno, las solicitudes de información, las cartas de cambio, las no conformidades, algunos temas de instrucción de sitio, todo esto es configurable. Tengo ya un dashboard rápido, esto está en línea, esto es tiempo real, de lo que está pasando en mi proyecto y en lo que yo tengo que gestionar. Cambios, ¿cierto? Tengo los workflows, tengo levantamientos de incidentes de distinto tipo, esto va a depender también de los incidentes que ustedes, que ustedes definan, que se van a manejar y luego lo van a ir levantando, ¿cierto? Sus inspectores de campo, incidentes de tipo de efecto, trabajo incompleto, salud, seguridad, esto también se define con ustedes. Los checklists, todo lo que son protocolos de calidad, ¿cierto? De traspaso, de entrega, de medio ambiente, de daily report, de arquitectura, seguridad, todo esto también se define con ustedes. Por lo tanto, ¿y cuál es lo bueno de esto? Que tiene capacidad de drill down, es decir, si por ejemplo tengo un problema de, bueno, un defecto, acá, entro aquí, hago un clic y voy al detalle, entonces me dice, bueno, finalmente tienes en estas áreas la identificación de estos defectos, por acá arriba tengo, ¿cierto? Los contratistas que están levantándose estos defectos, ¿cierto? Y si hago un clic acá, bueno, voy a ver los defectos, voy a ver el detalle de los defectos, ¿cierto? Y con la identificación de lo que está, de lo que, de quien levantó el defecto, entonces aquí tengo, ¿cierto? La identificación del defecto, con una imagen, con un markup, ¿cierto? Con la identificación, con un, puedo hacer, añadir documentos, con comentarios, tengo toda la trazabilidad de los eventos, cuándo lo levanto, o sea, tengo toda la trazabilidad automática de lo que está pasando en este caso desde el incidente, entonces es muy bueno porque tengo la capacidad de llegar, ¿cierto? rápidamente a la información, al detalle, de lo macro, llego a lo micro de manera muy rápida. Rápidamente, se está pasando el tiempo volando, rápidamente, ¿cierto? Tengo este dashboard, tengo también todo lo que es los pendientes de comunicaciones, es decir, bueno, ¿qué comunicaciones tengo acá? Tengo una leída, ¿cierto? de esta persona, pero también tengo varias que están vencidas, fíjense acá, tengo todas estas comunicaciones, ¿cierto? que vienen del módulo de comunicaciones, tienen fecha de vencimiento, esto es bueno, ¿por qué? porque va alertando, les va diciendo a ustedes, bueno, te enviaron una comunicación, la persona que te la envió le puso una fecha de vencimiento en la cual tú vas a responder y no lo has hecho, y aquí tengo el detalle, entonces tengo acá, temas de fibra óptica, de seguridad, de aire acondicionado, etcétera, de distintos contratistas, lo que decíamos, Mauricio, ACONEX es para todos, no es solamente para equipo interno, rápido, seguro, de distintos contratistas, con fecha de vencimiento, voy al detalle, llego, leo la comunicación, voy a tener el detalle completo de lo que me están preguntando, de qué disciplina, cuál es la pregunta, si hay impacto en el costo y en el cambio, todo esto, y el mensaje, ¿cierto? entonces rápidamente, ¿cierto? tengo información de lo que tengo que gestionar, ¿por qué es bueno esto? y que por ahí Mauricio también lo mencionó, en ACONEX no existe el comando eliminar, no existe el comando borrar, por lo tanto acá yo no puedo aplicarlo como en Outlook o en otro sistema de correo, botón derecho, no puedo eliminar nada, no existe eso, por lo tanto, ¿qué es lo que queda? ¿qué es lo que queda a los responsables, a los usuarios? Gestionar, hacer el trabajo, de esto también yo puedo sacar reportes, ¿cierto? puedo sacar reportes de todos los vencimientos de cada uno de los usuarios, por esto es importante la gestión, por esto es importante la colaboración, sabemos hoy día y asistimos constantemente a seminarios de gestión de proyectos, sabemos, ¿cierto? que los proyectos se siguen atrasando, se siguen excediendo el costo, ¿por qué? Principalmente por la falta de comunicación, por la falta de gestión, la ingeniería está bien, la parte técnica está bien, ¿qué es lo que atrasa? La comunicación, la colaboración, el no responder a tiempo, el no solucionar a tiempo, eso es lo importante y por lo tanto, cualquier herramienta de colaboración y específicamente Aconex es lo que les va a ayudar a solucionar esto. ¿Qué otras cosas tiene en este caso Aconex? Todo lo que está en el modo de tareas va a venir de los distintos módulos que tienen Aconex y que ustedes van a, que tienen acceso, es decir, va a venir del módulo de comunicaciones, ¿cierto? Las alertas, el tema de comunicaciones, del módulo de documentos, me va a decir, bueno, recibiste Transmittal, ¿cierto? que están vencidos, tienes Workflow de trabajo, fíjense, los Workflow de trabajo en los cuales ustedes están participando, les avisa, les dice que están vencidos, si yo entro acá, ¿cierto? me va a decir, ¿cuál es el, cuál es el, el flujo de trabajo? me dice el documento, yo puedo acá decir, bueno, aquí voy a, quiero ver el documento, lo veo acá, lo puedo abrir en modo de anotaciones, Aconex tiene un visor propio, ¿cierto? de PDF, entonces puedo abrir en un visor propio el documento para empezar a comentarlo, para empezar a revisarlo, acuérdame, este no era, déjenme acá, porque este era, en un minuto, no era el correcto, tenía un módulo ahí, entonces puedo abrir, ¿cierto? todo, todo el flujo de trabajo y empezar a gestionar, este sí, por ejemplo, está acá, entonces abro el documento, ¿cierto? le hago, directamente desde Aconex, lo reviso, lo visualizo, puedo hacer comentarios, ¿cierto? puedo hacer markups, perdón, ahí no cargo, estamos con Murphy, ¿cierto? como les decía, hay ambientes compartidos, pero bueno, les decía, puedo entonces revisar lo que me falta, puedo ir revisando lo que tengo vencido, esto es súper importante a mí del flujo de trabajo, porque finalmente, en los flujos de trabajo, ¿cierto? hay personas que tienen que hacer trabajo después de mí, exacto yo sea, el revisor final, pero hay personas que tienen que hacer ese trabajo, por lo tanto, es súper importante hacer el trabajo, me han enviado información de paquetes de trabajo, que están pendientes de mi revisión, me han enviado información de proveedores, etcétera, todo esto es mi inbox, es lo que Patrick, ¿cierto? como rol, como responsable, tiene que gestionar, ¿qué es lo ideal? ¿cierto? que esto esté lo más, no quiero decir vacío, pero con la menor carga de trabajo posible en cuanto a pendientes, porque finalmente, esto es lo que, esto es dinámico, ¿cierto? Esto se va a entrar de día, día a día, eso es importante, entonces, en ACO, es de mis tareas, es lo que yo tengo, y esto debo hacerlo para todos los proyectos en los cuales yo participo. ¿Cuál es el otro, el otro módulo importante, ¿cierto? El módulo de gestión documental, obviamente, ese es el core de ACO, ACO es el corazón a partir del cual generalmente se comunican todos los otros módulos. Importante, ¿cierto? ACO es como Google, ¿cierto? Ustedes ven acá, tengo un buscador, ¿cierto? Donde puedo buscar palabras, puedo buscar por extensión, puedo buscar por diferentes criterios, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, pongo acá, mechanical, ¿cierto? Vamos a ver aquí, porque el apellido está en inglés, ¿cierto? Él va a encontrar todos los documentos, ¿cierto? Que tiene en este caso la metadata relacionada con la disciplina mecánica o que dentro, ¿cierto? De su nombre aparezca mechanicalidad diferente, ya puedo ir filtrando la búsqueda. Importante, ACOnex, una de las cosas relevantes es que no trabaja con carpetas, trabaja con metadata, trabaja con una taxonomía absolutamente flexible para cualquier organización. eso a mí me permite, ¿cierto? Adaptar las reglas de mi negocio, adaptar ACOnex a mis reglas del negocio. Eso es súper importante y eso también ha sido el éxito de ACOnex. Es decir, yo en ACOnex lo que hago es a cualquier archivo, ACOnex no tiene restricción de archivo, ustedes pueden subir videos, fotos, diferentes extensiones de herramientas de diseño tipo Revit, Navisor, AutoCAD, herramientas dofimáticas como ustedes ven acá, Word, Excel, no hay restricción de tipo de archivo, ustedes pueden subir todos los modelos, ¿cierto? De este caso de Revit o Navisor o de SmartPlan, lo que ustedes manejen, no hay restricción de archivos, tampoco hay restricción en el número de documentos, tampoco. ACOnex, por ahí Mauricio lo mencionó, es ilimitado, siempre, no hay restricción de almacenamiento, no cobramos ni por transacción, ni por documentación, ni por ningún entregable, es ilimitado siempre. Eso es súper importante, ustedes se olvidan de lo que es almacenamiento. Entonces, yo puedo acá buscar por una palabra o puedo buscar, ¿cierto? Por filtros, estos que están acá. Esto que estoy mostrando acá es lo que les mencionaba yo, la metadata de sus documentos. Esto también se define con ustedes, también se define ustedes, en conjunto con ustedes definimos, bueno, ¿cuál es la metadata que ustedes le van a exigir a los distintos documentos? Y en base a esa definición es que luego voy a ir yo buscando distintos tipos de documentos. Por ejemplo, yo podría decir acá, bueno, quiero buscar de todos los documentos que tengo solo aquellos que son planos y solo aquellos que son planos, por ejemplo, arquitectura, bueno, y que estén en cierta revisión, sobre ese ejemplo para revisión, ¿cierto? borrador, ¿cierto? Fraction y busco, bueno, no había, ¿cierto? Entonces busco acá por otro, para aprobación, vamos a ver si encontrará por alguno, y ahí tengo, ¿cierto? Todos aquellos proyectos que son tipo plano, ¿cierto? Aquí está el tipo plano, que son de arquitectura y que están en estado para aprobación. Es muy rápido, ¿qué es lo bueno de esto? Que cualquier búsqueda que yo haga la puedo guardar como un filtro inteligente. ¿Dónde guardo los filtros inteligentes? Acá al lado izquierdo, ¿se fijan acá? Tengo búsquedas, mis búsquedas, tengo búsquedas de mi organización, tengo búsquedas de proyecto, o tengo otras búsquedas que son más estándares. Entonces, si yo limpio acá y dicen, bueno, y voy eligiendo acá filtro inteligente, por ejemplo, muéstrame todos los planos aprobados, ¿listos? Todos los planos aprobados, ¿listos para revisar? Lo que decía Mauricio, todo lo que yo tengo acá es un reporte, estar en Excel y tengo listo mi reporte de todos los planos aprobados. O aquellos que están listos para aprobación, revisados, pero listos para aprobación, ¿cierto? O aquellos que están modificados, ¿cierto? Aprobados, modificados. O aquellos planos de mecánica, o aquellos planos estructurales, o aquellos planos de arquitectura, etcétera. Puedo ir buscando todas, por eso que es muy rápido, acá se elimina el tema de las carpetas, se elimina ese problema de que si tengo 20 niveles de carpeta, empezar a buscar de carpeta en carpeta. Eso se elimina, por eso Aconex es inteligente, por eso Aconex es rápido, por eso ha tenido un éxito en todo lo que es gestión documental y colaboración de equipos de proyecto. Estamos a cinco minutos, creo que se ha hecho corto el tiempo, estos webinars los estamos organizando periódicamente, los vamos a seguir informando, así que quiero darle el pase a Rolando ahí para que vaya haciendo el cierre, los que dan cinco minutos, creo que hay algunas preguntas, no sé si ahí las queremos comentar y bueno, dejar los invitados para las próximas sesiones, esto fue una visión general, estamos haciendo webinars también un poquito más específicos para áreas como especialmente el tema de modelos o el tema de control de costos o el tema de campo, gestión field, pero estamos haciendo webinars bien trastrío, así que los vamos a estar invitando, así que les agradezco el tiempo, les agradezco la asistencia y los invito a tomar contacto con nuestro equipo comercial para obtener más información de lo que es ACORENC. Muchas gracias. Mario, gracias Mario. Dale Mario. Disculpa Rolando, quería contestar una pregunta, un par de preguntas que estaban, una es, ¿existen niveles de visualización? La otra la respondí, pero esto no alcancé, o todos pueden ver todo, que pregunta Rafael Videla. A ver, Rafael, entre organizaciones, entre organizaciones, aplican lo que explicamos de la neutralidad. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera la neutralidad es que cada uno ve su propia información y la que le comparten, la que le comparten desde otras organizaciones. Por lo tanto, no todos ven todo, si tú estás en tu organización, nadie puede ver tus documentos ni tus comunicaciones que todavía no, de otra organización que no ha sido incluida. Desde el punto de vista interno, claro, la organización ve todo lo que está ocurriendo adentro, porque es, es información del proyecto, o sea, esto es, no es información personal, en verdad, sino que es información del proyecto X. Por lo tanto, todo lo que está dentro de la misma organización lo van a ver todos los, los participantes de esa organización, tanto emails como, o sea, perdón, comunicaciones como documentos y flujos de trabajo. Pero, si, si, si agregamos la opción de confidencialidad a algunos documentos, a los que tú defines, claramente ahí sí, solamente van a poder visualizar a aquellos que están, que están con esa característica y que están incluidos, ¿verdad? Pero los otros no van a poder verla si no estamos invitados. No sé si eso responde a tu pregunta. Y lo otro, ¿qué planes de licencia tienen? ¿Son graduales como para un inicio parcial en la organización e impactar gradualmente el costo? Se lo pregunta Eduardo. Sí, bueno, existe un modelo de usuarios ilimitados que va asociado al valor de inversión de los proyectos, esto más bien sirve para los dueños de proyectos o para las empresas CPC, pero para las empresas de ingeniería o contratistas, suppliers, la verdad es que aplica la opción de usuarios limitados, es decir, tú contratas la cantidad X de usuarios para múltiples proyectos, para todos tus proyectos, ilimitados proyectos, pero ilimitados para hacer la nube, ¿verdad? Todo ilimitado, pero lo que le pone el límite es la cantidad de usuarios. Entonces, tú puedes decir, mira, voy a contratar 30 usuarios para partir y luego voy agregando 10 en cuanto a los voy necesitando, otros 10 y voy agregando usuarios gradualmente. La mínima cantidad de usuarios es de 20 para que esto tenga sentido y tenga trazabilidad, ¿verdad? Entonces, la mínima cantidad de usuarios para partir son 20 en un contrato, ¿ok? ¿Se podría realizar un webinar específico para gestionar los modelos BIM? Mario está tipeando, por supuesto que sí, o sea, claramente podemos hacer un un seminario específico específico para esto. Así que, y para otros temas también, probablemente quedaron varios temas ahí pendientes, como el caso de inspección técnica en terreno, ¿verdad? Field, o paquetes de entregables, etcétera. Muchas gracias a todos. Gracias, Mauricio. No sé si hay más preguntas, Rolando, parece que eso es todo. Adelante, Rolando. Sí, creo que sacaron las preguntas, respondimos todos. Muchas gracias a todos por la participación. Sí, y por supuesto, o sea, nosotros estamos abiertos a, vamos a generar, por supuesto, más webinars con respecto a módulos específicos como el módulo BIM, módulo de post también, de proyectos. Y además, bueno, acá están mis datos, de mi correo, mi número, también está el WhatsApp ahí, donde me pueden contactar y nosotros podemos ver y generar una demo específica para la, para quien quiera, o sea, es la idea, que vayan explorando la solución, es una solución súper confiable, basada en la nube, es una solución SaaS, no hay que instalar nada, las actualizaciones prácticamente, se van haciendo solas, no se van a dar ni cuenta cuando ya tengan la última versión, siempre van a utilizar la última versión, de hecho, así que, eso, más que nada, agradecerle a todos por la participación, y muchas gracias también por la dinámica que se generó, las preguntas que generaron, espero haberlas, haber podido responder todas, y si quedó algo pendiente, ahí están mis datos, que tenemos una demo específica para la industria, o para la empresa que ustedes están, ahí, trabajando, y esa es la idea, así que muchas gracias a todos, y espero que haya sido provechoso a esta, este webinar, muchas gracias. Gracias a todos, que estén bien. Gracias, chao, chao. Éxito, buen día. Adiós. Adiós. VIRWEU 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 Gracias.